Bienvenidos a Universo LOL con Halo, la sección de la guía para tarados en la que les traigo el canon oficial de League of Legends Está bien, lo acepto, aún estoy escribiendo el capítulo de Demacia, hoy como pudieron ver en el título seguiré abordando a los Bastaya Pero es que esta raza en serio me encantó y esta semana salieron los lores e historias de Rakan y Chaya y hasta una cinemática contra la orden de las sombras con sed y todo, así que lo siento Tendrán que esperar para continuar con Demacia, este año rayos no me ha dejado descansar ni un fin de semana Para los que no han visto el capítulo anterior de los Bastaya les recomiendo que lo hagan porque aquí daré por hecho que ya conocen todo lo que he dicho Recuerden like en este video y si supera la meta de 15 mil likes daré por hecho que si me quieren y les traeré más historias sobre el Lord de Runaterra Quisiera especificar un par de cosas que he visto en los comentarios y me llamaron la atención del anterior video sobre los Bastaya Muchos dicen que Nami es un Bastaya porque tiene una interacción con ellos y están en lo cierto Nami es un Bastaya submarino, de Fisi no estoy muy seguro porque bien podría ser una especie de Yordol submarino Para los que dicen que si NAR es un Bastaya de clase 3 según Santangelo, pues déjenme decirles que NAR no puede ser un Bastaya porque NAR es un Yordol Son especies mágicas diferentes, NAR es un Yordol prehistórico, es decir no evolucionado como los otros Yordol Y si los Yordol son tan antiguos que Poppy vio nacer Demacia, imaginen cuantos años tendrá NAR Efectivamente Liz parece que no es un Bastaya porque ella tiene la maldición de Vilemau, la araña de las islas de las sombras que podemos ver en el mapa de Twisted Trillain Y tampoco Shibana, porque ella es un dragón y como dije anteriormente los dragones ya de por si son seres mágicos El hecho de que un mago haya afectado su raza volviendo la mestiza humana dragón no quiere decir que tenga sangre Bastaya Y por último a todos los que se sienten decepcionados por esta nueva raza, en serio que no los entiendo Los Bastaya son una revelación de rayos que nos ayuda a organizar mucho más el Lord de Runaterra Dicen que ahora muchos campeones son Bastaya así que eso es tonto o aburrido Pero es que antes no tenía sentido que muchos campeones fueran animales Siendo que el mundo está repleto de humanos Es decir, ¿cómo es posible que un campeón como Alistar o Rengar existieran? Sobre todo porque en ese mundo además hay animales Que son animales animales, no animales como seres humanos ¿Cómo sería el proceso evolutivo para llegar a seres inteligentes pero con formas de animales? Ahora sabemos que estas mutaciones son mágicas y obedecen a un ancestro común con poderes metamórficos Para mí es de las mejores explicaciones que ha dado Riot para un gran grupo de campeones Cuyos lores especifican el porqué de sus motivaciones pero no el de sus apariencias Y si no les gusta bien puede ser largan a Dota que allá no hay Bastayas Empezaremos el video con el Lord de nuestros Bastayas enamorados La pareja que Riot nos presentó como unas arpías cuyo amor supera los límites de la magia en Honia Primero la quimera mitad ave mitad artista de Broadway Rakan el encantador Rakan es el mejor guerrero bailarín de la historia de la tribu de Lothland Es supremamente presuntuoso y egocéntrico Siempre está limpiando sus plumas para que luzcan doradas y brillantes Siempre viajó y se aventuró en las zonas lejos de su tribu porque disfrutaba de todo tipo de festivales de los humanos o Bastayas Los humanos de varias generaciones de Jonios lo consideraban sinónimo de carnaval y locura Todo fue fiestas y juergas hasta que conoció a Chaya en el festival de Blanco Lo cautivó el poco interés que le prestó el cuerpo violento al ver uno de sus espectáculos Empezó a seguirla y fue entonces que se enamoró de su forma de planear y pensar todo el tiempo lo que quería hacer con su autoproclamada revolución Rakan se vio imbuido de la pasión que sentía de Chaya por recuperar la magia y gloria del pueblo Bastayano Por lo que se unió a su cruzada y ahora es su amor y su propósito Ahora está Quimera con orejas de zorro y alas de cuervo Chaya la rebelde Chaya desde pequeña se crió con las historias de los héroes Bastayanos que le contaba su padre de niña Esta pertenecía a la tribu Lothland del mismo modo que Rakan Luego de varias excursiones al mundo de los humanos donde aprendió del desprecio y temor que le tienen a los Bastayas Se encontró con que su tribu había desaparecido por completo En el templo de los Lothland encontró magia corrupta de las sombras que bloqueaba la conexión del lugar con el mundo espiritual Chaya lo destruyó e inmediatamente la magia fluyó por las tierras Bastayanas Desde entonces empezó a viajar sola Creó una fama de guerrera y de asesina super efectiva por lo que le dieron el apodo de el cuervo violento Conoció a un Bastaya en una taberna cerca del pueblo de la montaña de Blanco Lo ignoró pero este empezó a seguirlo con la excusa de disfrutar las batallas que ella llevaba a cabo contra los humanos Con el tiempo la improvisación y exisionismo de Rakan empezó a servirle a Chaya para llevar a cabo sus planes revolucionarios Y al mismo tiempo a unirlos más y más hasta el punto de enamorarlos Tomaron sus votos de amor eterno en la cascada Fae donde parece que fue su luna de miel Y siempre lo están recordando Lo que más me gustó de la historia de Rakan y Chaya siendo los primeros campeones que lanza Riot Al tiempo con interacciones y hasta habilidades combinables Es que no forzaron su historia de amor El chico vio a la chica y cuando ambos se vieron a los ojos El tiempo se detuvo a su alrededor Los ángeles empezaron a cantar El sol a brillar más fuerte Y se dieron cuenta que jamás podrían volver a ver a otra persona igual ¡Para nada! La historia es tal cual como cualquier relación de la vida La chica está en sus asuntos El chico está en los suyos Y cuando el tipo ve a la tipa trata de llamar a su atención Como lo haría con cualquier otra Pero como esta precisamente No le presta ni poquita Este se obsesiona y empieza a acosarla de forma tan insistente Que esta termina encariñándose con el idiota Es prácticamente la historia de amor que nos tiene ahora en el mundo Pregúntenle a sus padres si no fue así como se conocieron Es gracioso y a muchos les puede chocar Pero es más natural que ese cuento de la epifanía Irreal de ver a alguien y quedar flechado Soldados no se rindan Algún día lo lograrán Eso sí No caigan en la friendzone Porque de ahí no hubiera salido ni Rakan Muchos ya debieron haber visto la cinemática En donde Chaya se enfrenta con Seth Mientras Rakan contiene a los acólitos de las sombras Para los que aún no lo han visto Les recomiendo que lo hagan Porque en serio está genial Para los que no entienden cuál es la situación O el por qué de esta cinemática Se las voy a resumir En lo que más pueda Sí les recomiendo que vean los videos de Universo LOL sobre Jonya Porque en ellos sabrán mucho más acerca De las diferentes órdenes religiosas de la isla Para los que ya conocen cuál es la situación actual De la orden Kinkou Derrotada por los acólitos de las sombras Relegados de su templo Y Jin suelto viajando y asesinando A quien le plazca Con el arma maica que le dio el consejo Los Bastaya O por lo menos Chaya y Rakan Están en una cruzada En busca de derrotar a los religiosos Jonios Entendamos que Jonia Tiene muchos grupos religiosos Que usan la magia como método para obtener algo Los Buju la destreza Los Navori la energía espiritual Los Kinkou el equilibrio de poder Y la orden de las sombras El poder desenfrenado La magia en Ruraterra No solo es un cúmulo de energía mística Que cubre al planeta Es prácticamente la vida del mismo La magia es la que formó el mundo Por lo que los elementos más básicos Están en completa conexión con ella Los Bastaya Como lo he dicho antes Son un pueblo que está en perfecta armonía Con esta realidad Armonía No equilibrio Los humanos no Los Bastaya usan la magia de forma natural Los humanos antinatural Porque la forzan y la desgastan Es decir La magia es un recurso natural Como lo es el agua o el oxígeno Este es limitado Y hay formas de malgastarlo Y hasta corromperlo Dejándolo inutilizable Los Bastaya son los únicos conscientes De esto en Jonia Por esta razón están en guerra contra los mismos Jonios Los Jonios usan la magia como poder Y los Bastaya como vida Esto no solo los está extinguiendo Y matando a ellos Sino también a las montañas Los árboles Los ríos Y absolutamente todo en Runaterra Pero entre todas las órdenes y sectas La más extremista y devastadora Es la orden de las sombras Dirigida por el primer ninja En dominar en 200 años El arte prohibido de las sombras Zed El mejor estudiante de Kusho El líder de Kinko Zed está cegado por la Zed de poder Que tiene para conocer Las técnicas prohibidas Y destruir de forma permanente A todo aquel que se niegue A abrazar la palabra de las sombras Esta es la razón Por la que les dije La vez que expliqué la orden Kinko Que Zed jamás se uniría con Sindra Porque tienen ideales contrarios Y en algún momento Se tendrán que volver enemigos directos Y enfrentarse Zed quiere todo el poder Para él y sus acólitos Y Sindra quiere todo el poder para ella No es como que eso los vaya a enamorar Estamos hablando de dos dementes asesinos De sus propios maestros Y genocidas No una naranja partida a la mitad Con los mismos gustos En esta cruzada de empoderamiento Que está llevando a cabo Zed Por toda Jonia Está atacando unos lugares específicos Imbudidos de energía mágica Esto es lo que podemos ver en la cinemática Pero para entenderla Tenemos que volver a la historia De Ivan el Terrible Recuerden que hay una arboleada mágica En los bosques de Jonia O varias, no lo sabemos Que contiene la reserva más grande De magia espiritual De toda Runaterra Esta fue la que convirtió A esa primera excursión Frail Jordiana En simples semillas de árboles Y al conquistador En un ser mágico Conocido como El nuevo sauce divino Lógicamente este debe ser De los principales blancos De la orden de las sombras Para obtener poder Y efectivamente La tribu a la que pertenecen Rakan y Chaya Los Lothlan Fueron los primeros En sufrir de estos ataques Por eso en el Lord de Chaya Vemos que ella Es la que libera El templo de la energía Corrompida de las sombras Y regresa la energía mágica espiritual Al bosque Como debe ser Y efectivamente Esta situación También pasa en la cinemática Aquí ya Rakan y Chaya Están juntos Y Chaya debe enfrentarse Con el mismísimo Zed Para boicotear el plan De drenar la energía mágica De estos bosques Jhonianos Y efectivamente Cuando lo derrotan Lo derrotan Escuchen Lo derrotan No lo matan Porque muchos también Ya están diciendo Que el par de arpías Mataron a Zed Simplemente lo derrotaron Destruyendo su ritual Para drenar la energía mágica Sabrá Zed para qué Y recuperar la magia Que le pertenece al bosque Otra de las cosas Que quisiera resaltar Es la capacidad sobrenatural Que tienen estas criaturas Para luchar Es que prácticamente Hicieron ver a los acólitos De las sombras Como simples aprendices Al lado de los Bastaya Y recordemos Que los acólitos De las sombras Fueron los que vencieron A los Kinkou La orden de asesinos Ninja más peligrosa Y antigua del mundo Fue derrotado Por estos acólitos Entrenados por Zed En la prohibida arte De las sombras Les quitaron su templo Y obligaron Al ojo del crepúsculo Al corazón de la tempestad Y al puño de la sombra A vivir en el exilio Y literalmente Rakan y Chaya Se soplaron los mocos Con ellos Sin ejércitos Sin armas Solo con su habilidad nata Esto demuestra Un gran nivel A los Bastaya En cuanto a su habilidad En batalla Realmente son enemigos A tener en cuenta Por último Les contaré De que se trata La historia Que está dividida En dos partes De Rakan y Chaya Una descontada Desde la perspectiva De Rakan Y otra Desde la perspectiva De Chaya Nada rima Con Arcubo Esta es la historia Corta Y es la primera parte Y perspectiva de Rakan Del gran salto Que hacen Chaya Y el Al gran fuerte De Fubo B Inicia con Chaya Intentando explicarle El plan Pero su distraída mente Le impide concentrarse Siempre está pensando En cientos de cosas Como festivales La naturaleza Y lo hermosa Que es Chaya Esta nota que él No tiene idea De lo que le está hablando Pero aún así Este le promete Con estar en el lugar Que ella le indica En el momento De la puesta del sol En ese instante Se separan Para ejecutar el plan Rakan sube Un gran número De escaleras Para llegar a la torre Y critica el hecho De que los humanos Sean tan estúpidos Como para cortar una piedra Y hacer una escalera Con ella Es estúpido Que el entorno compite Con los colores De su apariencia Lo que le molesta mucho Entre malabares Y movimientos Se presenta Ante los guardias Vestidos de negro Como sombras Este se divierte Un rato Haciéndolos tropezar Entre ellos Y esquivándolos Se infiltra en el edificio Provocando a más Y más guardias Pero a todos Haciéndolos ver Como simples niños torpes Usando movimientos Que no solo los vencen Sino los humillan Le empiezan a atacar También con armas de fuego Pero este no sabe Como llamar a las pistolas Así que decide Llamarles Arquibos De allí el nombre Del cuento corto Rakan logra hacer Un completo desastre Y reunirse con Chaya Quien se encuentra Con uno de los más Importantes bastallas A los que llama Huloas Rakan arrastra El más viejo E importante Y otro guerrero Con cuernos Toma a su esposa Me refiero a la esposa Del tipo No a Chaya Pero este Al llegar al bosque Muere por una herida Causada por una flecha Rakan se entristece Mucho por la muerte De este bastalla Y entonces explota Un pleito Entre los esposos Que acaban de rescatar Algo relacionado Con la postura política Rakan no entiende Bien de términos Pero si de relaciones Así que se da cuenta Hace tiempo había decidido Alejarse de su esposo Estos parten por caminos Diferentes Y Chaya y Rakan Se quedan solos Este nota a Chaya Preocupada Por lo que la toma En sus brazos Y le da seguridad Diciéndole lo que Ella quiere escuchar Y planeando Que va a hacer Para subirle el ánimo Y hacerle olvidar El pobre bastalla muerto Y la pareja separada Que acaban de presenciar La fuga de la prisión Fugue Esta es una historia Que conforma la perspectiva De Chaya Del gran asalto De la prisión Fugue Que narra Rakan En la historia Nada rima con Arkyou Y esta revela Mucho más de lo que yo Personalmente esperaba Chaya le explica a Rakan El plan que tienen Para liberar A unos bastallas Secuestrados por la orden De las sombras Pero no cualquier bastalla La familia del consul De la tribu Sohoko Esta tribu es de bastallas Peludos No de plumas Como los Lothlan Su nombre es Akunir Y es un viejo amigo Del padre de Chaya Y el más importante Embajador de los bastallas Con los humanos Cuando Chaya logra Inrumpir Asesinando a varios Acolitos de las sombras Y utilizando la distracción Cravada por Rakan Libera al consul Muy herido y débil Que implora Porque Rakan Cargue a su esposa Kol y no a él Pero Chaya le indica A Jurel Que lleve a Kol Y a Rakan Que continúe con el consul Pero en el escape Los acólitos de las sombras Continúan atocándolos Y una flecha Alcanza a Jurel El bastalla Que llevaba a Kol A pesar de esto Jurel no suelta a Kol En ningún momento Y la lleva hasta el bosque Junto a los demás bastallas El guerrero cae muerto Lo que a Chaya No le afecta mucho Por todas las perdidas Que ha tenido en el pasado Pero Rakan y Kol Si están muy dolidos Por la muerte del pobre guerrero El consul Akunir Kol dice que deben acudir A sus amigos del sur Los Kinkou Pero Chaya le recrimina Que no pueden acudir A los humanos Después de que transgredieron El pacto que tenían Pero este insiste En que los Kinkou No son como la orden De las sombras Que estos tienen honor Y podrían ayudar a su pueblo Pero su propia esposa Kol dice que volverá A la tribu Para contar todo lo acontecido Y prepararse para la guerra Lo que demuestra Que los bastallas Ya no están dispuestos A más ataques sin represarias Kol entonces Se va con un séquito De bastallas hasta el norte Y Akunir su esposo Hacia el sur Chaya le dice a Rakan Que le prometa Que nunca se van a separar Como Akunir y Kol Y este le responde Que no son como ellos Varias veces Mientras la abraza Esta historia No solo demuestra De nuevo que la orden De las sombras Son unos pobres neófitos Al lado de las arpías amantes Sino que también Nos muestra Que a pesar de la notable Diferencia de personalidad Y perspectiva del mundo De Rakan y Chaya Son una pareja tenaz Y llena de determinación Es la pareja digna De un mundo tan mágico Como Runaterra Seré muy feliz Jugándolos con vainilla Primero que todo Observen que los bastallas Vienen de la combinación Entre una raza conocida Como los bastallas Shai y Rei Y los seres humanos normales Que por la comilla Podría apostar A que hace referencia A un nombre De origen shurimano Quien haya dibujado El árbol Que por lo parecido A las ilustraciones De las páginas del diario Y la inscripción De amor hacia Ari Estoy seguro Que es parte De la información Compilada por Santangelo Observen como este No identifica el lugar De los ancestrales metamorfos Sino que sencillamente Los pone como una flor Aparte de las raíces De la línea evolutiva Esto nos daría A entender Que son una raza Que viene tal vez De otro mundo Porque no hacen parte De la línea evolutiva Normal de Runaterra Continuando con el tallo principal Y partiendo en forma Ya de las pesivas tallas Tenemos una rama Que se bifurca En una familia Llamada las tribus del mar Entre las que encontramos Tres especies Los Marai La única tribu De la que tenemos Un campeón identificado De estas tribus del mar Nami Las otras dos son los Railu De las que no tenemos La más mínima pista De como se pueden ver Y los Makara A los que se identifica Como carnívoros Siempre sonrientes Y si son animales marinos Lógicamente deben tener Apariencia de animales Carnívoros acuáticos Como los tiburones Las ballenas O los cefalopodos gigantes Mi teoría personal Es que esta tribu Es la tribu De la que proviene Fizz Después de la bifurcación De las tribus del mar Encontramos Una gran familia De la que se desprenden Siete ramas Algunas entrelazadas A las que el ilustrador Llama tribus trotamundos Estas tienen en su caracterización A los Lothlans Por el lado derecho La tribu a la que pertenece Rakan y Shaya Y al lado derecho Con ellos Se encuentran los Shimon La tribu a la que pertenece El campeón Wukong Lo que nos da a entender Que esta es una tribu De monos antropomórficos Y por último Los Ophelis De los que solo se especifica Que son cultivadores A la izquierda Encontramos Las cuatro especies restantes Que conforman Las tribus trotamundos Entre las que se encuentran Los Otrani De apariencia desconocida Los Killash La tribu a la que pertenece Rengar Que esta es la tribu Que viene en los Bastallas De apariencia felina Antropomórfica Como el desconocido Hombre Pantera Que aparece en la ilustración De la página de universo Dedicada a los Bastallas Los Conlui De los que el ilustrador Deja el interrogante Si son de apariencia rinosa Pensaría que esta es La especie que tiene cuernos Si yo la relacionaría Con Alistar Pero esta también es especulación Y por último Una especie desconocida En la que termina La rama en Eari El único espécimen De esta especie Que el explorador Conoció de esta raza De Bastalla Con colas de zorro Y apariencia humanoide Continuando en la cima Del árbol Es decir Las especies bastallanas Más evolucionadas Y alejadas filogenéticamente De los ancestros humanos Y Bastalla Cheirei Las tribus del cielo Aquí se encuentran Tres especies Nombradas Pero curiosamente Siete ramas Que rematan en 16 Terminaciones florales Dando a entender Que el autor Conoce muchas especies De estas familias Pero no sus nombres Específicos Ah aquí si me quiero Detener un momento Porque Rayo Esta a punto De corroborar Una de mis teorías Acerca del oriente Bastalla de las campeonas Kaylee Morgana Porque estos Bastalla Parece que tienen alas Que a diferencia De los Lothlans Si pueden utilizar Para burlar De los Becher No se conocen nada De los Streets Se especifica el fenotipo De hibrido mariposa y reptil Como la desconocida Bastalla De la ilustración Usada como banner Para la página de universo Y por último De los Chaira Que solo los acompaña La leyenda El Coro Silencioso Si les soy honesto Es muy difícil saber Que tiene pensado Riot con estas razas Porque hasta ahora No se les ha atribuido El origen De algún campeón conocido Pero tengo la esperanza De que corroboren Mi teoría Sobre Kaylee Morgana Para alguna de estas especies Otra cosa que me llamó La atención Fue la notable ausencia En la ilustración De la raza que aparece En la historia De Rakan y Shaya Nada rima con Arquivo Y Asalto en la prisión Fuoe En donde se identifica Un atribu de Bastallas Peludos con cuernos A los que se les llama Sothoco Esto me da entender Que esta clasificación Del árbol Es limitada Al conocimiento Del ilustrador Y no una determinación Final Es decir Que pueden haber Muchas más razas De Bastallas Que solo estas tribus Como lo teorice también Pueden incluir A los campeones Como Alistar Rammus Tam Kenshi Y Bolivir Para terminar este tema Quiero que no se confundan Con la tercera clasificación De los Bastallas Los metamorfos Que pueden ser humanos Normales Y en momentos específicos Convertirse en animales Como Shai El hombre cerdo Que conoció Santangelo En su expedición Y de la que sabemos Swine Es el campeón Que se tiene oficializado Como parte de esta caracterización Estos Bastallas De categoría 3 No pertenecen A tribus específicas Como los de las primeras Dos categorías Muchos de ellos Incluso son considerados humanos Y no conocen De su origen bastallano Por lo que Lógicamente No aparecen En el árbol evolutivo Que estamos analizando Esta categoría Podría ser tan grande Y variada en especies Que ameritaría Un árbol filogenético Solo para este género Y como están dispersos Alrededor de todo el planeta Es imposible Completar Toda su clasificación Yo a estos Los identifico Como los Bastallas Bastardos Esos hijos de padre Bastalla Y madre humana O viceversa Que tuvieron hijos Y esos hijos tuvieron hijos Que de vez en cuando Tienen accidentes Convirtiéndose en animales Pero que llevan vidas normales En ciudades como Piltover Lago de Plata O el Bastión Inmortal Ahora Habiendo especificado Todo el tema De la historia evolutiva De los Bastallas Empezaremos con los ajustes De los lores De los campeones Bastalla Oficializados por Universo Vamos a ver Aquella Bastalla Que fue merecedora De un ajuste de lore Y dos historias por separado Ari El cumijo ancestral De tribu Bastalla desconocida Ahora la definen Como una Bastalla Cuyo origen es Completamente desconocido Y que posee el poder De manipular la magia Creando unos sorbes De energía mágica Lo único que posee De su familia real Son un par de gemas Que siempre lleva consigo Fue abandonada En los bosques nevados De Honia Donde fue criada Por los zorros de hielo Desde joven Empezó a alimentarse De la esencia De la vida de los humanos Lo que la maravillaba Por las visiones Y emociones Que la vida de los hombres Le generaba Pero con el paso del tiempo Conoció de la leyenda De un monstruoso demonio zorro Y empezó a cargar Un gran peso de conciencia Por asesinar a los humanos Para alimentarse Igual que el antiguo Lord Realmente este Lord No cambia mucho La única diferencia Es que ya no es un zorro mágico Que transmutó Por causa de un hechicero Sino que es un Bastalla De origen y tribu desconocida Que puede manipular Mágicamente las emociones De los humanos Para así devorar Su esencia vital Cosa que ya no quiere hacer Ahora solo quiere encontrar A los otros como ella El jardín del olvido Es una historia corta Sobre el intento de Eri Por olvidar la historia Que la define en el presente De noche en el sur de Honia Ari se encuentra cerca De Omikayalan La arbolea sagrada Que convirtió a Ivren En el árbol padre Y tiene intenciones De ingresar a sus jardines Al principio Solo definen La vasta y mágica flora del lugar Una extraña y anciana mujer Irrumpe en la escena Mientras Ari intenta Oler un lirio Esta cortó la planta Y la sorprendió Con su sutileza La saluda Con una palabra Angoniano Que significa bisabuela Mostrando reverencia Al conocer que la mujer Es conocida como La bruja jardinera La anciana le reclama Por su insensateza Al olfatear flores Que no sabe que puedan hacerle Le dice que conoce La razón por la que está aquí Quiere dejar de sentir dolor Y será absuelta por sus pecados Y la invita a adentrarse al jardín La jardinera le preguntó Si estaba enamorada Ari no le responde de inmediato La anciana insiste Preguntando por la profesión del hombre Ari le dice Que era un artista Que dibujaba flores Pero no pudo resistirse Al instinto de dar sobre la vida Tras un año tortuoso Ahora quería solo olvidarlo La bruja le ofrece Una fruta llamada nubis Le explica la diferencia Entre las frutas Y las flores del lugar Ari no acepta la fruta Y empieza a hablar Del asesinato Por la que ella se encontraba allí La anciana le advierte Del riesgo De lo que iba a realizar Pero Ari dice Que ya no puede sentirse peor Así que esta le indica Que sale en un lirio acampanado Mientras lo señala Y que no lo inhale Hasta que haya olvidado el dolor El lirio tomaría sus recuerdos Entonces Empezó a recordar momentos En los que el tipo de cabello negro Y largo dibujaba flores Y la besaba Recordó cuando al fin Terminó con su vida Pero también cuando lo conoció Y este la amó A pesar de saber Lo que ella era Y lo que hacía Así que decidió No perder ese recuerdo Pero al volver a respirar Inhalando La flor la hizo desplomarse Y alucinar Casi pierde por completo El recuerdo del hombre Pero para cuando volvió al jardín Con la anciana frente a ella Aún tenía un vestigio Del rostro de su amado La anciana le dijo Que era muy fuerte Para haber podido vencer Parcialmente a las flores Pero que a pesar de eso No podía recuperar Todos los recuerdos Que había entregado al jardín Ari sale del jardín Luchando contra tallos Y flores filosas A diferencia de otras historias La verdad Esta no me gustó mucho Es un poco lenta Aún así Nos revela Que el mayor detonante Del interés de Ari En abandonar su cacería De esencias de vida Es el amor a un hombre Con el que no pudo frenar Su instinto Un intercambio justo Es una historia que narra Como Ari camina En un mercado humano Jugueteando con sus gemas Solares gemelas Cuando una divina Llamada Irene La referencia Identificando las piedras Como tesoros Que se les conoce Como Imelos Esta le ofrece té Y le cuenta la historia Del escultor Imelo De como esas piedras Son parte de una escultura Más grande Y de mucho poder Pero cuando Ari Se da cuenta Del efecto paralizante Del té La mujer ya estaba hablando De como nunca había visto Un bastalla con colas de zorro Sacando un cuchillo Y amenazando con cortarle Sus colas Ari acude a su poder De manipular las emociones Para absorber Las memorias de la mujer Y se libera En ella se encontró Una pista de su pasado Un hombre con cejas De forma de ala Y el nombre Imelo Ahora seguiremos con Nami La invocadora de mareas De la tribu Marai Sigue siendo la primera De su especie En aventurarse a tierra firme Localizan a su especie De los Marai En los mares Que se encuentran Al oeste del monte Targón El resto de la historia Es exactamente igual El abismo oscuro La piedra lunar Que los protege El invocador de las mareas Que llega cada 100 años Para renovar la piedra lunar Para los que no conocen Esta historia Les recomiendo ver el video Sobre mareas de fuego La más grande diferencia En la historia Es que ahora sabemos Que el viajero humano Que trae la piedra lunar Para intercambiarla Por la perla Viene del monte Targón Y no de aguas turbias Lo que tiene más sentido Nami en esta historia No es la primera elección Por los ancianos Marai Para traer la perla bisal Es Rasha Un guerrero más prudente Que ella Pero que no regresó Nunca Con lo que Nami Tuvo que de forma impulsiva Realizar la proeza Recuperar el báculo Que controlaba las mareas Y traer la perla bisal Como ahora es Targón Responsable de la piedra lunar Especifica Por qué Nami No encontró al viajero Cuando Nami sale del mar Encuentra una anciana Targoniana Que le explica Que la única Que puede conjurar La piedra lunar Es el aspecto de la luna Pero que este Había huido de Targón Por lo que Nami Prometió encontrarla Para que cree Una piedra lunar Que pueda llevar De regreso a su hogar Esto entrelaza La historia de Nami Con la de Diana Porque ahora sabemos Que es ella A quien está buscando Ahora viene Rengar El orgullo acechante De la tribu Killash La historia original De Rengar Narraba Su enfermiza motivación Para convertirse En el mejor cazador De toda Runaterra Habitando en las selvas De Kumungu Hogar de los más terribles Monstruos salvajes El primero que realmente Fue un problema Para Rengar Fue el asesino insectoide Probeviniente del vacío Kassi Quien en su primer Enfrentamiento Le arrancó un ojo En su nuevo lore Proviene de la tribu De los Bastallas Shurimanos Llamados Killash Y abordan en mayor profundidad El origen de este cazador Nació como un Killash De pequeña talla Su padre El líder de la tribu Se llamaba Ponjaf Quien como un buen Saiyajin Pensó que al ser Su hijo un guerrero De bajo nivel Lo ignoró Y prácticamente lo desechó Vaya error Bardock Digo Ponjaf Rengar huyó de cachorro Y vivió de la madre naturaleza Al estilo Hakuna Matata Hasta que conoció Un famoso cazador humano Llamado Markor Siguió el cazador Aprendiendo de sus métodos Hasta que este Se cansó del pequeño Killash Y lo obligó a enfrentarlo Para aprender verdaderamente A cazar Este fue el primer asesinato De Rengar Empezó a cazar Grandes monstruos E intentó regresar A su tribu Pero su padre Se burló Y le dijo Que la única forma De regresar Era asesinando A una dominación Del vacío En su desesperación Por matar al monstruo Se descuidó Y este le arrancó un ojo De nuevo su padre Le reprendió Pero esta vez Rengar Le acusó de ser un cobarde Y que la raza completa No tenían el valor Y la fiereza Que él había desarrollado Con los años de sobrevivencia Completamente solo Asesinó a su padre Y la aldea completa Lo coronó como su líder Pero este los abandonó Porque su motivación Nunca iba a ser Los trofeos o el poder Sino la adrenalina Y el placer de la cacería Eso quiere decir Que el lore antiguo de Rengar Sigue completamente intacto Y prácticamente el lore antiguo Es la historia Del enfrentamiento contra Kha'Zix Y el nuevo Porque esta rivalidad El origen y la motivación De Rengar Hecho todo un cazador Que ya conocíamos Wukong El rey de los monos De la tribu Shimon La historia de Eiri Fue modificada en un 30% Diría yo La de Nami en un 35% La de Rengar Un 5% solamente Wukong fue cambiado En un 150% Bueno no No hay que ser tan exagerado No fue tan cambiado Pero este campeón Si le desbarataron el lore Y lo volvieron a hacer Casi que de cero Respetaron la relación Con Master Yi Y eso por no tener que cambiar Las frases dentro del juego Donde se referencia Al estilo Wuju Ya no es de Kumungu Ni salió de una runa Ni buscaba monstruos que vencer Ni tiene un poder inigualable Ni encontró allí cerca de Demacia Ni nada Olviden esta historia Y conozcamos su nuevo lore canónico Kon es un bastalla De la tribu Shimon Una tribu de monos Que solo les importa Crecer en sabiduría Y como era esperarse El pequeño Kon No le importa nada De eso de la trascendencia Sino solo las batallas Cuando estalló la guerra Quiso pelear Contra todo lo que se moviera Tras la guerra Conoció a un tipo Que encontró meditando En un claro de agua Que intentó vencer Por semanas Y a pesar de ser más rápido Y fuerte que este El viejo lo venció Una y otra vez Tras una serie De enseñanzas orientales Y toda la paradefernalia De siempre Yi acepta entrenar al mono En un antiguo arte Llamada el Wuju El resto si es su historia antigua Yi seguía triste por la guerra No quería volver a luchar Se culpaba por el ataque Químico noxiano Y Kon le recordó Lo que era ser un guerrero Le regaló un baculo mágico Forjado por Doran Y lo renombra como Wukong Y por último Parten juntos a continuar entrenando Imagino para salvar a Honia Lo que ahora pienso Es que Wukong en teoría Es otro enemigo de los Lothlan Porque la rebelión de Chaya Rechaza toda unión Con los humanos Como lo dije Hace un par de videos Estos fueron los Bastaya Que si son oficiales Junto con Rakan y Chaya Cada uno representante De una tribu diferente Los Lothlan Los Killash Los Marai Los Shimon Y la tribu desconocida A la que pertenece Ari